Hay tanto amor, pero hay tan poco tiempo Tanta caricia sin usar y tanta prisa Y acechando detrás de tu sonrisa El encanto que tienen los inviernos No lo dejes morir, no lo dejes morir Que vamos a empezar todo de nuevo No lo dejes morir, no lo dejes morir Hay tanto para andar Hay tanta intimidad desperdiciada Hay tanta soledad mal repartida Quiero que entiendas Se nos va febrero Y si te empeñas Se nos va la vida No lo dejes morir, no lo dejes morir Que vamos a empezar todo de nuevo No lo dejes morir, no lo dejes morir Hay tanto para andar No lo dejes morir, no lo dejes morir 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 Que vamos a empezar todo de nuevo No lo dejes morir Gracias por ver el video.